Oh, 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 te lo vas a soltar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la bico, dice Si lo pillo por el área, dice Mámate, mamata, mamata, suelta Mamata, ay, dicen que estás de vuelta La fricura completa Te baila y te baila Tú estás, tú estás Tú estás, tú estás Me una buranda y me con cái Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, oh, taki-taki-taki-tum